Si usted quiere vivir una experiencia inigualable, no deje de visitar el Zoológico de Culiacán, donde podrá encontrar desde una pitón hasta el más grande hipopótamo. Este pulmón de la capital del estado se ubica en pleno centro de Culiacán y alberga a casi 600 animales que han sido traídos de todo el mundo. Aquí, usted podrá disfrutar de una aventura con la naturaleza e incluso podrá tocar las especies más exóticas que habitan en el planeta. Así que si usted tiene pensado venir a la capital de Sinaloa a vacacionar o en negocios, no se puede perder la oportunidad de visitar el Zoológico de Culiacán, donde estará de cerca con el mundo animal.